Así, cientos de personas se aglomeraron en este centro de vacunación en Nueva York, luego de que falsos rumores indicaran que tenía dosis extra de la inmunización contra el coronavirus para el público en general. Según los mensajes compartidos en las redes sociales, no se requería cita y cualquiera era bienvenido. Váyanse a sus casas, les dijo este agente de la policía, mientras aclaraba que no era verdad lo que habían escuchado. El problema es la distribución y al no tener un sistema de salud nacional que se encargue de la distribución, especialmente en respuestas a casos de pandemia, por eso es que se está viendo el caos. En el estado de Nueva York, más de 7 millones de personas son elegibles y el gobierno federal solo le estaría proveyendo 300 mil dosis a la semana. Los problemas que enfrentaría la ciudad se reflejarían aquí en el Brooklyn Army Terminal, que abrió esta semana como centro de vacunación y donde se podían ver largas filas. Sin embargo, hoy el panorama es diferente. Algunas personas llegaron aquí con su cita para vacunarse y en la puerta le decían que había sido cancelada. Este fue el caso de Gisela Palaviz. Nosotros teníamos una cita hoy a las 11 y media y yo no recibí nada de que estaba cancelado. Ahora me dijeron que van a mandar un email diciendo cuándo es la nueva cita. Varios hospitales también habrían cancelado citas, mientras reina la confusión entre quienes buscan información. Traté de hacerlo online, pero no he podido. Escuché que aquí lo podían hacer para las personas que teníamos problemas. Ellos dicen que no, así es que llame a estos números y vamos a ver qué tal. El alcalde Bill de Blasio advirtió que si no reciben dosis extra, podrían enfrentar una escasez de vacunas la próxima semana. En la ciudad de Nueva York, Pegui Carranza, Univisión.